Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva historia, aquí en, Retrogaming. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es, Gene Evans. Y el día de hoy, vamos a conocer el origen de, uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia, Mortal Kombat. Su nombre es, Scorpion. Este guerrero, tuvo su primera aparición en el año 1992. Y aunque en un principio, Liu Kang, fue creado para ser el protagonista principal, y el héroe de la historia. La, realidad es que, tanto Scorpion, como Sub-Zero, se robaron el cariño del público, precisamente por su gran historia. Es por eso que aquí se las vamos a contar. Sin más que, agregar, aquí comenzamos. Hanzo Hasashi, mejor conocido como Scorpion, nació dentro de uno de los clanes más, importantes, y antiguos de Japón. Me refiero al clan, Shirai Ryu. Al poco tiempo, Hanzo, se volvería el jefe de esta organización, gracias a sus grandes habilidades en combate. Es, así como llamaría la atención del hechicero, Quan Chi, quien lo contrata para que fuera en, búsqueda de un mapa dentro de un templo. Lo que Hanzo ignoraba, es que Quan Chi, anteriormente ya había contratado a un ninja llamado, Sub-Zero, para que hiciera el mismo, trabajo. Este guerrero pertenecía al clan Lin Kuei, ellos eran fuertes rivales de los, Shirai Ryu, y durante cientos de años estuvieron en conflicto. Volviendo a la historia principal, Scorpion, logra llegar al último piso del templo, y, sucede lo inevitable, ya que se encuentra con Sub-Zero. Y sin pronunciar palabra alguna, se, enfrentan en una fuerte batalla, en donde Sub-Zero, terminaría asesinando a este guerrero. Es aquí, donde Quan Chi, aprovecha, y asesina a la familia de Hanzo, y a todos los, miembros del clan. Tiempo después, el hechicero, revive a Hanzo, pero ahora como el, ninja espectro que todos conocemos como, Scorpion. Cuando el guerrero regresa a su, pueblo, descubre la terrible escena, pues su familia y todo el clan habían sido, asesinados. Entonces Quan Chi, le dice que el responsable de esta masacre, es nada más y, nada menos que, Sub-Zero. Con una sed incontrolable de venganza, decide entrar al torneo de Mortal Kombat con el, único propósito de acabar con el asesino de su familia. El día llega, y los dos guerreros, se enfrentan en una de, las peleas más impresionantes que se haya visto. No obstante, Scorpion se alzaría con la victoria, después de esto, nuestro protagonista desaparecería, sin dejar rastro. Un año después, Scorpion se entera de que, un segundo Mortal Kombat, estaba por comenzar, pero esta noticia no llamaría su atención. Sin embargo al escuchar, que Sub-Zero también participaría en el torneo, enfurece y se pone a entrenar, para acabar, definitivamente con el guerrero de Lin Kuei. Ya en el torneo, Scorpion es testigo de que Sub-Zero, le perdona la vida a su, contrincante, así que llega a la conclusión de que este guerrero, no es el mismo sujeto. Tras investigar un poco, descubre que en realidad, es el hermano menor del anterior, Sub-Zero, así que le brinda su ayuda y se convierte en su protector. Para el tercer Mortal Kombat, la tierra es atacada por Shao Kahn, y su ejército. Esto rompe el equilibrio del, universo, provocando que los dos reinos se fusionen. Durante la invasión, Shao Kahn Le, ofrece a nuestro protagonista la oportunidad de unirse a su ejército, a cambio de poder, y, riquezas. A pesar de esto, Scorpion no acepta, y decide desaparecer durante esta invasión. Tiempo después, el hechicero Quan Chi, trae a la vida, a uno de los dioses antiguos, conocido como, Shinnok. Cuyo objetivo principal es conquistar la tierra, es por eso que van, reclutando aliados para el ejército de Shinnok. Así que Quan Chi va en búsqueda de, Scorpion. En un principio se reusa tajantemente, sin embargo, el hechicero, le hace una, oferta que nuestro guerrero no puede rechazar, la cual consiste en traer a la vida a su, familia. Después de pensarlo, nuestro protagonista acepta el trato. Por supuesto esto hace, que la rivalidad entre Scorpion, y Sub-Zero, resurjan nuevamente. Ya en el torneo, los dos, guerreros se encuentran, y tienen una batalla bastante pareja. A pesar de esto, el ninja, Spectro, termina siendo el vencedor. Con su, mayor enemigo, a punto de morir, y habiendo cumplido su misión, Scorpion ahora, espera ver a su familia una vez más. No obstante, Sub-Zero le dice que su corazón no, tendrá descanso, ya que el verdadero asesino de su familia aún no tiene su castigo. Es, entonces cuando el hechicero Quan Chi aparece, y después de mucho tiempo, le confiesa toda, la verdad. Él es el asesino de su familia. Después de escuchar esto, Scorpion lo, intentaría atacar, pero Quan Chi, utiliza su magia para mandarlo, directo al infierno. Sin, embargo en un movimiento sorpresivo, Scorpion se lleva consigo al hechicero, para, torturarlo hasta el fin de los tiempos. Antes de finalizar, quisiera recordarles, que si quieren conocer el origen de algún otro, personaje de videojuego, me lo puedes hacer saber, en la parte de los comentarios. Si te, gustó este video, no te olvides de dejarme tu like, y de suscribirte, además de activar, las notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También te dejo mis, redes sociales en la parte de la descripción. Por mi, parte eso es todo, muchas gracias. Bye. Chau.